bienvenidos a una nueva receta de trabeleando si no viste mis anteriores vídeos mi nombre es matías y soy un argentino viviendo en estados unidos en cincinnati desde el 2021 en el día de hoy traigo una nueva receta vamos a preparar unos champiñones rellenos que quedan exquisitos y se preparan súper 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 fácil así que acompañarme para ver los ingredientes y comenzar con esta maravillosa receta vamos a necesitar sal y pimienta a gusto espinaca cebollita de verdeo un poquito de queso crema bacon ahumado champiñones por supuesto en este caso vamos a usar unos que venden en cosco son orgánicos y son súper grandes ideales para hacer champiñones rellenos vamos a utilizar un poquito de queso mozzarella para gratinar y además vamos a usar este bread cheese que es como un queso grillado que no se funde viene previamente como lo indica su nombre brillado a la plancha y además viene con pedacitos de panceta en su interior lo primero que vamos a hacer es separar de la cebollita de verdeo la parte blanca de la parte verde porque lo vamos a utilizar en dos momentos distintos de la cocción de esta receta ahora vamos a acondicionar nuestros champiñones si se fijan bien el champiñón siempre viene con una tierrita con un papelito húmedo vamos a sacar esa tierra no los pongan directamente debajo del agua porque el champiñón absorbe mucha agua justamente y no es lo que queremos entonces acá tengo mi papelito húmedo le voy sacando toda la tierrita ya tenemos nuestros champiñones limpios ahora lo que vamos a hacer es sacarle el cabito el tronquito que tienen con cuidado de no romper la base del champiñón necesitamos que nos quede el espacio para poder rellenarlo ahí nos quedaron los tronquitos así que ahora esto lo cortamos bien finito vamos a abrir nuestro bacon y vamos a separar algunas lonjas y por último vamos a abrir y cortar en cuadraditos muy chiquitos nuestro queso tiene un olorecito muy muy particular este tipo de queso donde al principio no se va a fundir solo si le damos mucho mucho calor y no va a tender a guardar la forma fíjense como tiene los pedacitos de bacon incrustados y como se parte no es como si fuera un queso más bien seco ahora cortamos en pedacitos ahí ya tenemos preparados nuestros ingredientes para comenzar con la preparación tenemos las cabezas de los champiñones en este caso vamos a hacer 9 champiñones rellenos sal y pimienta a gusto espinaca el tallito de los champiñones cebollita de verdeo la parte verde cebollita de verdeo la parte blanca el queso grillado con panceta mozarella y un poquito de queso crema para unir toda la preparación antes de rellenar los champiñones así que vamos a comenzar ahora colocando la panceta en la sartén para juntar la grasa de la misma y luego vamos a freír la cebollita de verdeo y el tallito de los champiñones bueno vamos a empezar a desgrasar la panceta tenemos la sartén precalentada que vamos agregando despacito no queremos que se dore mucho mucho solamente queremos desgrasarla y que se cocine un poquito después la vamos a picar finamente y la grasa de la panceta la vamos a usar para reahogar los champiñones y la cebolla de verdeo este es el punto que queremos la panceta no la queremos muy 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 crocante ni dorada porque después se va a terminar de cocinar en el horno así que la sacamos y la colocamos sobre papel absorbente y guardamos la grasa para las punturas pancetas y después la cebollita de verdeo agregamos por la grasa derretida que nos quedó la panceta la cebollita de verdeo la parte blanca primero cuando está empezando a adorarse agregamos los tallos de los champiñones agregamos la sal y la pimienta cuando el champiñón ya está dorado incorporamos la espinaca y por último incorporamos la parte verde de la cebollita de verdeo mezclamos bien y vamos a dejar dos minutos y apagamos el fuego en un bol vamos a incorporar entonces dos cucharadas grandes de queso crema vamos a incorporar nuestra preparación con la cebollita de verdeo los tallos de champiñón y la espinaca mezclamos bien el calor de la preparación va a hacer que sea más fácil mezclar con el queso crema una vez que está homogéneo incorporamos la panceta que previamente cortamos en pedacitos chiquitos y el queso y mezclamos bien hasta que quede una preparación homogénea listo con esto vamos a rellenar nuestros champiñones lo que nos sobra lo pueden reservar y usar en otras preparaciones y así nos quedan nuestros champiñones rellenos los cuales los vamos a llevar al horno a unos 360 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos si tienen horno con convección les recomiendo utilizarlo así nos quedó la mitad del champiñón fíjense qué lindos colores qué lindas formas y vamos a probarlo a ver qué tal exquisito exquisito una maravilla me encantó el saladito de la panceta del queso la cebollita de verdeo el champiñón la verdad que queda espectacular si les recomiendo que hagan esta receta que puede ser para todos los días o si quieren como alguna entrada de algún plato principal si tienen visitas no se van a arrepentir si llegaron hasta acá recuerden dejar un comentario al pulgar para arriba y suscribirse y nos vemos en el próximo episodio de Traveleando ¡Chau!